hola qué tal amigos de mundo x el día de hoy te traemos la historia de uno de los cantantes de maleanteo más importante de todo puerto rico pero así como te lo cantó lo vivió a lo largo de su vida este artista ha tenido muchas situaciones y ha sido involucrado con personas del bajo mundo a tal punto que ha sido amenazado de muerte o ha figurado en las famosas listas negras que hacen estos criminales y las divulgan por las redes sociales hablamos de nada más y nada menos que de jose fernando ribera morales mejor conocido por el nombre de kendo capón y el demonio de la tinta conocido por su gran talento musical kendo capón y pero que su nombre de pila es jose fernando ribera morales nació en bayamón quien lamentablemente vio por primera vez a su progenitor mientras se encontraba en un féretro ya muerto pues kendo capón y desde los siete años empezó a vivir en un orfanato ya que sus padres eran adictos y para protegerlo de sus padres el estado se los quitó y los mandó a hogares sustitutos kendo capón y mediante sus canciones expresa sus emociones canta el dolor que siente por todo lo que ha sufrido en la vida desde muy joven debido a la rabia que sentía por no criarse con sus padres empezó a ponerse rebelde y a los 13 años empezó a pisar la cárcel en donde estuvo confinado hasta los 19 bajo una acusación de narcotráfico porte de arma ilegal y por secuestro lo dejaron en libertad probatoria cuando tenía 21 años y ahí pasó de expresidiario a barbero kendo capón y sólo llegó hasta el quinto de primaria y era un joven de fe cristiana aunque lamentablemente por malas decisiones de sus padres de estar metidos en vicios él intentó quitarse la vida con unas pastillas con tan sólo 16 años gracias a dios lograron salvarle la vida por las cámaras de seguridad que pudieron ver lo que hizo en la prisión que en do capón y saltó a la fama cuando compuso temas musicales para artistas de la talla de dar yankee al cual le compuso la canción llegamos a la disco también escribió para wisin y yandel la canción quítame el dolor además hizo temas para héctor el padre y coscuyuela entre otros que en do capón y componía canciones de la realidad de las calles se inspiraba en historias reales y de lo que les rodeaba que en do capón y confiesa que quien lo expuso a la luz pública y a quien considera su ángel fue don omar pues un día le rogaba a dios ser alguien en la vida y poder usar el don que tenía y ese mismo día en un parque apareció don omar quien además le dio un contrato con mit de orfan compañía perteneciente al artista en el año 2009 además le concedió grabar junto a él aunque lamentablemente rompieron sus amistades un año después este gran talento musical conocido como kendo caponi está lleno de incertidumbre siempre buscando cómo cambiar su vida con muchas preguntas en su interior sin encontrar quien pueda darles respuestas confiesa que lo más doloroso fue conocer a su papá en un féretro y no poder aclarar todas las preguntas que tenía en su interior con su padre sobre su madre está lamentablemente falleció de VIH cuando él tenía apenas 19 años y salió de la cárcel sólo sabía que a su madre la habían recluido en un centro para adictos a las drogas intentando rehabilitarse al salir de la prisión fue hacerle compañía para ayudarla pero lamentablemente seis meses después su madre murió al fallecer su madre intentaron volverlo a llevar a un hogar sustituto pero no fue aceptado y su custodia logró colocarlo en un programa que se llamaba vida independiente mientras encontraban a alguien adulto con quien vivir fue entonces cuando su tío político llamado santos rivera quien era esposo de su tía maría morales le dio albergue sus vinculaciones con el bajo mundo uno de los delincuentes más buscados de la isla se llamó mario montañez quien dirigía el sello discográfico m music y también corría puntos de droga junto a su brazo ejecutor la ganga los lobos liderada por broco un popular gatillero del barrio las monjas uno de los momentos más tristes para kendo caponi fue cuando supo del fallecimiento de mario montañez alias m o el mago el cual se colgó en una soga en la cárcel y al cual kendo caponi le dedicó unas letras ya que lo consideraba su amigo y hermano aquellas letras expresaban su sentimiento de hermandad expresó todo lo que significaba m para kendo caponi con gran dolor expresaba lo que m era en su vida y decía que hasta sin letras se había quedado ese día porque no había letras para expresar su cariño incondicional por él se preguntaba qué haría sin m en su vida pues le debía tanta lealtad para el año 2011 kendo caponi junto a baby rasta quienes según cuentan eran miembros de la ganga los lobos al no tener un apoyo en la calle debido a la muerte de m music quien era su protector y debido a la aniquilación casi total de los lobos en la guerra que éstos tuvieron con los extranjeros por el control de los territorios y por riñas personales kendo caponi se vio envuelto en problemas con los medios de prensa y todo porque subió a dar un concierto con un ejército de narcos quienes estaban completamente armados en puerta de tierra tal y como lo hace lo hacía coscuyuela estos sicarios tenían rifles armas largas y más esto sucedía porque kendo caponi tenía amenazas contra su vida muchos retoneros de puerto rico estaban ligados a bandas criminales por ser desde el mismo barrio y pesaban sobre ellos amenazas sobre su vida poniendo en riesgo a los asistentes a los conciertos ya que pueden ocurrir intercambio de disparos o ocurrir matanzas en cualquier momento según otras fuentes se dice kendo caponi se vio en algunas fotos con el poderoso y peligroso narcotraficante cheo beretta esta foto fue tomada en el residencial luis llorens torres dicen que m music lavaba dinero a través de la productora musical m music con sus artistas entre quienes estaban kendo caponi baby rusty gringo además pasaba en fotos armado con diversos narcos como cheo beretta y su aliado omar calma quien era uno de los más peligrosos otros de los escándalos que protagonizó kendo en el 2014 a sólo hora de haber asistido a la corte para una vista preliminar por un caso de violencia doméstica se vio envuelto en otra situación en la que supuestamente agredió a su hermana y se escapó para el estado de conérico eso lo dijo la policía el teniente a cargo rafael rosa del departamento de bayamón luego se entregó también salió en una discusión supuestamente kendo caponi y un sicario llamado jonathan polvo aquí el audio íntegro que no quiero arreglar no esté llamando más el audio íntegro pero en el 2018 fue arrestado y condenado a cumplir un año de cárcel porque lo acusaban de asalto agravado robo a mano armada por una situación en la florida en donde fue extraditado desde puerto rico esto es mundo x si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte está dedicado para tantas personas confinadas que hay tanto dominicano por igual que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos vivir por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo no 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 no